La forma como está operando el Ministerio Público como un apéndice del órgano ejecutivo nos da la pauta de que este caso definitivamente amenaza quedarse en la impunidad bajo la complicidad de los fiscales Patricia Santos y Roger Velázquez. Ya no es posible más ocultar que el Ministerio Público no va a hacer ningún acto investigativo y lo revelado por Boris Villegas es apenas la punta del iceberg y que no tiene ninguna intención esta comisión de fiscales de descubrir la verdad histórica de los hechos. Y Sacha Llorenti no puede representarnos en el organismo más importante de los derechos humanos en las Naciones Unidas de Defensa de los Derechos Humanos como nuestro embajador. Sacha Llorenti dio la orden. Sacha Llorenti debe volver al proceso. Sacha Llorenti debe ser juzgado conforme a las leyes del Estado plurinacional. Sacha Llorenti empezando a cumplir la orden. ¡Suscríbete al canal! ¡Graci! ¡Graci! Gracias.